Ismael Corchado Quiero presentarles a Lalito Es Ismael Junior Que toca aquí su jaguar de barro Muéstralo Para que el público lo conozca Y tócalo un poquito Este es un jaguar de barro Que es hecho a mano Por nuestros artesanos mexicanos Y de este lado tenemos a Andy Andy que tiene aquí el palo de ayoyotes Esto es con lo que los danzantes bailan Lo que usan aquí en los tobillos Muéstrales un poquito Andy Eso es lo que hace el ritmo El ritmo de la música prehispánica Marian Marian que es mi hija también Andy es mi sobrina Marian Corchado que toca varios efectos Como el que tiene en su manita Muéstralo hija para que lo conozca el público Un poquito Es ejecatil Es el dios del viento ¿Qué te parece el sonido? Está increíble Oye de verdad que se oye como si Como si hubiera un viento fuertísimo Nunca había visto eso Qué bonito A ver Y miren nada más Qué cosa tan bonita Vean de verdad que estas son unas obras de arte Hechos como mencionaba Ismael Por artesanos mexicanos Y aparte es un instrumento Qué cosa tan particular Tan interesante Así es De este lado tenemos a Silvia Silvia Barrón Que también está en la agrupación Es mi cuñada Ella toca la percusión también Ella toca el maracón O la maraca tradicional mexicana Un poquito para que de Silvia Una demostración hija Un último poquito Y esto es con lo que se hace al ritmo también De la música prehispánica Depende de lo que quieras Una música seis por ocho O más lenta Una balada Lo que nosotros tocamos tradicionalmente Yiriana De mis hijas La más grande Que ella toca las ocarinas de barro Ahí tiene una coconita Que se encarga de llevar la armonía La armonía del grupo Este A ver Tiri Demuestranos un poquito Y este tiene un sonido muy dulce Sí, sí, sí Qué bonito Oye Qué sonido tan particular Tiene cada uno de los instrumentos Yo invito a la gente de verdad A que se comuniquen con nosotros Para que se lleven su disco Para que vean cómo se escuchan Ya todos los instrumentos Juntos en armonía El tipo de música que hacen Es una música muy, muy, muy bonita Y qué bonito Ismael Que aparte tú compartes todo esto Que a ti te gusta Pues con toda tu familia, ¿no? Así es Y que lo compartas pues con Obviamente con toda la gente Que también puede escuchar Y compartir esta música Con sus familias Es parte de nuestra cultura Algo a lo mejor que tenemos Un poco olvidado Que no conocemos tanto Pero que vale la pena conocer Así es Mira, tengo el de los helados también Él también trajo música También trajo música Pero bueno Fíjate que tengo aquí Esta ocarina Que es una tortuguita Ahorita le voy a hacer una segunda Vas a ver al de los helados Y esta es teotihuacana Y esto también es un instrumento musical También Oye, que es como una flauta ¿No? Es una flauta ¿Cómo suena esto? Mira, tú ya Qué bonito Oye, qué bonito Y entonces Con esto hacían música Así es O sea, la música prehispánica Originalmente se hace con estos instrumentos Con los instrumentos de barro Cuenta la historia Que nosotros hasta donde sabemos Nuestros antepasados Hacían música Con lo que era el tepunazcle Y el tepunazcle Que por aquí lo tenemos Y atrás de ti está el huehuetl Mira Es el huehuetl Me voy a mover un poquito A ver si lo alcanza a tomar dulce Es el tambor mayor Es un huehuetl Hecho de madera Con cuero Y este se toca Tiene un sonido espectacular Enorme Oye Ismael Entonces Tú eres Casi, casi Un músico antropólogo Uy ¿Verdad? Se puede decir Porque vaya Tienes todo este conocimiento Acerca de De esta música De esta cultura Que vaya Requiere también De una investigación De una preparación De un conocimiento Para poder elaborarla ¿No? Tal como lo haces tú Pues mira Fíjate que Es algo tan especial Todos estos instrumentos Que cada vez me dan ganas De estar más metido en ellos Descubriendo Que hay muchos más Mira Rápidamente te voy a enseñar Esta flauta Ajá Mira Es una flauta de barro De barro negro Es este Oaxaqueña Ajá Entonces Tiene un sonido muy dulce Aquí vemos Al sol y la luna Sí Tiene el sol y la luna Y a un guerrero Con un guerrero Este Mira Oye que bonito suena Que de verdad Que cosa tan maravillosa Haces con la música Una felicitación Muy grande Para todos ustedes Que participan Qué bonito que hagan esto Qué bueno que lo compartan Qué bueno que lo transmitan Espero que podamos también Darle un poquito más de difusión A todo esto que es tan Claro que sí Tan nuestro Y además tan bonito Y tan interesante Así estamos todos los días Preparándonos para darle al público Todo este tipo de sonidos Que mucho público no conoce todavía Exacto Sí, sí, sí No le han dado tanta difusión Entonces estamos en eso En ese plan Tenemos ese plan De darle Y llevar A todas las fronteras Donde se pueda Nuestra música Y nuestros instrumentos Transpánicos Porque es un orgullo Para nosotros Como mexicanos Tener El privilegio De haber descubierto esto Y que todavía hasta Estos momentos De la vida Todavía sigamos Viéndolo, ¿no? Claro, sí Aquí lo tenemos en la mano Y lo podemos tocar Y lo podemos plasmar En un disco Y se lo regalas al público Con mucho cariño Claro que sí Bueno, pues Quiero agradecerte infinitamente Ismael A ti y a toda tu familia Gracias por haber Estado con nosotros Gracias por abrirnos La puerta De tu estudio Gracias por el espacio Gracias por compartir Tu música Por los discos Que nos dejaste Esta es tu casa Obviamente Literalmente Esta es tu casa Pero quiero referirme A que te estás invitado Al programa Cuando gustes A compartir con nosotros Un poquito más Acerca de este tema Que es muy interesante Claro que sí Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga A todos Y sonrían siempre Porque sonreír Es la fuerza del alma Y el corazón Ah, qué bonito Pues muchísimas gracias Ismael Gracias Y bueno, pues Entonces seguimos aquí Un poquito más En su programa Las más prendidas Con Ismael Porchado Y por supuesto Con toda su hermosa familia Gracias 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 Gracias